¡Olé, olé! ¡Olé, olá! ¡Buenas pastillas! ¡Puedo empezar! ¡Ahora la ruta se lo vamos a demostrar! ¡Olé! ¡Luce, luce! ¡Luce, luce! ¡Luce, luce! ¡Luce, luce! ¡Luce, luce, luce! ¡Luce, luce! ¡Ahora la ruta se lo vamos a demostrar! ¡Olé, olé! ¡Olé, olá! ¡Viva la ruta se lo vamos a demostrar! ¡Olé, olá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!